del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Hoy, sábado 30 de mayo del 2020, hasta las 20.30 horas se reportan 861 nuevos contagios de coronavirus, teniendo el total acumulado de 9.592 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 900 sospechosos, 18.647 descartados, 889 recuperados y 310 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios, 596, personas contagiadas, 6.542, pacientes recuperados, 448, decesos, 149. Departamento de La Paz, nuevos contagios, 34, personas contagiadas, 478, pacientes recuperados, 242, decesos, 28. Departamento de Cochabamba, nuevos contagios, 68, personas contagiadas, 556, pacientes recuperados, 60, decesos, 23. Departamento del Beni, nuevos contagios, 131, personas contagiadas, 1.707, pacientes recuperados, 8, decesos, 89. Chukisaca, sin contagios nuevos, personas contagiadas, 25, pacientes recuperados, 12, decesos, 2. Departamento de Oruro, nuevos contagios, 24, personas contagiadas, 190, pacientes recuperados, 73, decesos, 14. Departamento de Pando, sin contagios nuevos, personas contagiadas, 14, pacientes recuperados, 11, decesos, 1. Departamento de Potosí, sin contagios nuevos, personas contagiadas, 48, pacientes recuperados, 28, decesos, 1. Tarija, contagios nuevos, 8, personas contagiadas, 32, pacientes recuperados, 7, decesos, 3. Este es el mapa de sumen por departamento, haciendo un total de 9,592 personas contagiadas, en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud, recomienda, tomar las medidas de prevención, durante la cuarentena dinámica, desinfectar manos y calzados, al ingreso, de cada vehículo de transporte, público y privado, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, en todo momento, cambiarse la ropa, al retornar a casa, y lavarla con agua caliente, y detergente. La responsabilidad, es de todos, quédate en casa, unidos, por la salud y la vida. Muchas gracias, permiso. Veo que es esta región, específicamente de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca, entonces, junto con lo que es la gobernadora del departamento, que es la gobernadora del departamento,